Hola, ¿qué tal? Son las 11 y 22. Tenemos una alerta de fuertes vientos que está vigente hasta mañana durante las horas de la mañana, así que tomen precauciones. A esta hora en Palmdale, 59 grados, Apple Valley frío con 44, Wrightwood 49 y en Riverside, temperaturas de 46. El satélite indica que sí, contamos con unas cuantas nubecitas a esta hora, pero se están retirando. Mañana va a ser un día de transición. El sistema de baja presión que nos trajo la capa marina y temperaturas frescas se empieza a retirar. Este empieza a tomar fuerza. Mañana va a ser un día cómodo con temperaturas aproximadamente de 65 grados, pero después sube la temperatura. Hasta aquí el tiempo, una pausa, regresamos.